Igor Lichnovsky dice que en los programas deportivos ya está todo artificialmente establecido. Dice que hay roles. Vamos a escucharlo y ahora lo platicamos. Si todo lo que, ahora por ejemplo, si mañana dicen algo, todo lo que dice el periodismo y eso que no se puede, son roles. Le dicen ya, tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo, tú tienes dudas y tú haces polémica. Y ahí va la gente viendo, oh sí, sí, sí. No, ¿tú crees? Yo veo que no. Ah, mierda. Pronto tendré noticias sobre eso. Luego les cuento, luego les cuento a ustedes antes de anunciarle a la gente. Bueno, muy interesante. Tiene todo el derecho al jugador opinar. Si los periodistas criticamos a los jugadores, qué bueno que ellos tengan su opinión sobre los programas. Ya cada quien que se ponga el saco de lo creado artificialmente, pero pues aquí debatimos y estamos de acuerdo o no, pero no hay un orden. A mí me parece una estupidez lo que está diciendo Igor Liznovsky, con todo respeto, y lo conozco muy bien, y es buen amigo, que no generalice, porque está hablando prácticamente de todos. Yo no soy así y puedo garantizar que aquí nadie es así. Aquí no nos ponemos de acuerdo de nada. Aquí cada quien opina con libertad y dice lo que siente y con base en su experiencia analiza, cuestiona y propone. Pero me parece una tontería totalmente lo que está diciendo Igor Liznovsky, y te lo digo de frente, querido Igor. Oye, Roberto Tuca, ustedes también como Ricardo fueron jugadores, tú después fuiste entrenador. ¿Qué se piensa del periodismo deportivo en México, sabiendo que hay buenos, hay malos, hay regulares, preparados, impreparados? ¿Qué te parece que un jugador? Porque son muy pocas las muestras de jugadores que de pronto opinan. Yo creo que están en plena libertad. Si eso ve Igor, pues seguramente lo habrá visto en ciertos personajes y en ciertos programas. ¿Qué opinas, Roberto? Ha cambiado mucho el futbolista y también el periodismo. A mí me parece bien que te involucres en esos temas, pero sí, hace mal en generalizar. No sé a qué programa se refiere, hay de programas a programas, de televisoras a televisoras. Dentro de una misma televisora hay de programas a programas, de periodistas a periodistas, que cada quien responda por lo propio. Pero sí, no hablar así como algo ya general, ya establecido, no todos tienen un rol que deben desempeñar para nada. ¿Y tú qué decías, tu pinche alarcón? Estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo. ¿Sí? Sí. ¿Puedo agregar algo rapidísimo? Sí. Que no te vaya a pasar, Igor Liznowsky, lo que me pasó a mí. Que recién me retiré en el año 2000 y me tocó volar en un avión con toda la selección nacional, yo a transmitir y ellos a jugar. Y todos me empezaron a vacilar, a bromear, como de comentarista y nos vas a criticar. Todos. Bueno, no. Bueno, el 95% de los que dijeron eso, todos pasaron por la televisión. No te vaya a pasar que tú también termines como analista o como comentarista, que es muy factible. Pero, Tuca, ¿tú qué decías en general de las críticas que te hacían? Porque además, bueno, ¿cuántos años llevas aquí? Pero, ¿qué decías? ¿Por qué no se informan? ¿Por qué no lo argumentan? ¿Por qué no lo fundamentan? Ahora que estás de este lado, ¿cuál es tu reflexión? Te puedo dar una respuesta y aquí está la persona presente. Una vez hizo un comentario sobre mi trabajo, lo leí y modifiqué. Y me ayudó a que mi equipo fuera mejor. ¿Qué dijiste, Roberto? Ni se acuerda. ¿Pero qué dijo? Habló de cosas, de táctica y esto, de funcionamiento y todo. Y como tú mencionas, Roberto, tú dices, o sea, depende de quién. Pero, Tuca, cuando te decían, ¿por qué carajos el Tuca tiene que dirigirse así a los jugadores? La imagen esa cuando estás en la repetición del golpeo, ¡cagajo! A los jugadores la gente decía, ¿por qué esas formas? Y luego lo veías que lo criticábamos. Sí, o sea, la cosa es que este es mi carácter. Esta es mi forma de entrenar. Yo no soy director técnico, en primer lugar. Yo soy entrenador. A mí me gusta tomar el jugador, buscar, sacarle más provecho, enseñarle al jugador. No me doy por satisfecho que lo contrato y que él venga a jugar aquí lo que jugaba en su equipo. No, aquí mi equipo tiene que ser mejor. Y yo tengo esta capacidad de, por lo menos, hacer entender al jugador que puede ser mejor. Pero nunca hubo uno que te dijera, oiga, no me grite, no me hable así. No. Nunca, nadie. No. Tú, Ricardo, tampoco. A ver, Javier, me voy a decirte algo, porque quiero también escuchar a Mauricio. A mí, yo fui duramente criticado por muchos analistas, comentaristas en mi trabajo. Incluso me pasó aquí en ESPN. Pero cómo, si eres el séptimo goleador histórico y tienes goles en mundiales. Como directivo, recién vengo llegando, pensé que no me ibas a hablar. Y le digo, ¿por qué? No, por nada. Claro que estoy enterado de lo que ponía, claro que leía, claro que escuchaba. El que diga que no escucha es mentira. Escuchas. Pero estaba yo en una posición distinta. Hoy estoy en otra posición distinta, por eso te voy a dejar de hablar. No, es tu punto de vista. Ya lo estoy contagiando. No me contagió. Yo era también, soy un bicho raro. Porque yo no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo esto, no tengo redes sociales, no tengo nada. ¿Entiendes? Entonces, yo la verdad, de esto que ustedes viven, yo vivo muy poco. Sí. Yo los programas sí los veo y todo. Pero hay que tener cuidado. Yo una vez, una vez, no sé si te acuerdo, Mauricio, publicé una fotografía, estaba yo en la alberca muy campante y publicé una fotografía y dije, quisiera estar igual de becado que mi amigo Ricardo Peláez, porque Ricardo no aparecía en Guadalajara. No sé por qué razón. Y me dijo, oye, la verdad es que no, teniendo una buena amistad, se enojó conmigo porque dijo, no se vale que estés diciendo que yo no hago nada mientras no. Le dije, bueno, hay que tener cuidado porque no sabes cómo recibe la gente y es cierto. Perdón, perdón, eh. Yo volviendo a la declaración nada más de Igor Lichnovsky, yo no veo, el único error que veo es que generaliza, ese es el único error que le veo, porque el punto de vista que tiene Igor, lo tienen muchos televidentes y creo que a todos nos lo han dicho en la calle. ¿Es verdad? No, pero si hay mucho de eso. ¿Es para ti verdad lo que dijo? No, no en mi caso. ¿Tú te pones de acuerdo? Hoy tú dices sí, yo digo no, ¿tú analizas? No en mi caso, pero yo no puedo asegurar que en otros programas no existe eso. Claro que se hace mucho, pero el error es generalizar. Y qué importante que el protagonista, el futbolista pueda discernir, distinguir, ¿no? Claro. No todos los comentaristas somos iguales, no todos los programas son iguales, no los emparejes. Y vaya que el que aguantó, el que tiene una larga historia es quien está entrevistando, porque Miguel Ayun fue ácidamente criticado por nosotros cuando las tenía bajas las horas y decíamos todo es culpa de la Ayun y el cuate se recuperó para hacer una carrera brillante, ¿no? Pero la Ayun le dice, no, no generalice, yo creo que es lo mismo. Bueno, reflexiones que caben en este programa donde no estamos de acuerdo en nada, ni que uno dice una cosa y el otro.